Esto no se acaba hasta que se termine. Esto no se acaba hasta que se termine. Agárrese la cuchara, agárrese la cucharita que le mete la cuchara. Usted primero va a ser el cucharero. Ahí está mi papá. ¿Qué tal mi gente? Nos encontramos en otro episodio más de pesca. Aquí con sus amigos los cubijas de alta mar. Nos vamos a la pesca de la cimbra de nuevo. Mañana esperamos a ver qué aventura. A ver cómo nos va. Pero antes de empezar la acción vamos a mandar unos saludos. Pero primero queremos dar las gracias. Agradecer por este bonito detalle que nos dio. Claro, estamos bien contentos. Estamos estrenando. Casa de pesca. ¿Cómo se dice? La casa de Salado. Muchas gracias por su regalo. Un bonito detalle. Un saludo para Lalo. Aquí andamos. Vamos a mandar otro salud. Un saludo para Manuel y su hijo Manuelito. Hasta Quintana Roo. Un saludo para mi compadre Ramoncillo. Si me está viendo le mando saludos. Gracias por todo el apoyo que nos ha dado. Aquí andamos sus amigos los cubijas de alta mar. Andamos con todo compadre. Otro saludo para Raimundo. Hasta Ciudad Madero, Tamaulipa. Te mandamos saludos. Vamos a la pesca. Vamos a agarrar carnal. Ahí está carnal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la otra mancha. Ahí está la compañía. Ahí está ahí. Ahí están tiradas chicas para que nos agarre ayer. Sí. No es ADAMS there? Nada carnal. Hay que harán. Hay que tener una distancia. ahora sí las agarró ahora sí la llevan para arriba se quede para arriba si ves mucho no te la llevan ah está reventa, sale o bonito ya no, se carquen suyo muy confortable ya no, nada Echala Ahí brillaron Jalas a la garrafa que la van a romper Jalas a la garrafa que la van a romper Jalas a la garrafa que la van a romper Jalas a la garrafa que la van a romper Jalas a la garrafa que la van a romper Listo carnalita, buena hora Buena hora carnal de nuevo Ya está amarrada A ver si nos matamos a otro hermano carnal ¿Qué pasa de eso? A ver si nos matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo Y listo carnal de nuevo Gracias a todos Los pargos y los pargos Después de tantos años Después de tantos años No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo No se matamos a otro hermano carnal de nuevo Y la señora Después de 7 años Que mi papá no venia a la pesca del pargo Volvemos a repetir otra aventura mas Aquí ahora si con el cobijón mayor Pero asi vamos a mandar unos saludos Allá agarras a la fuente Y hazlo ya enfrente Vamos a mandar unos saludos Vamos a mandar un saludo para Francisco Javier Y su tío Alberto López De Culiacán Sinaloa le mandamos saludos Hasta Culiacán Sinaloa Acá andamos sus amigos los cobijas del tamar Otro mas para Misael Alberto Te mandamos un saludo primazo disculpa Si se nos había pasado tu saludito Pero aqui estamos al pendiente de todos sus comentarios Todos aquellos seguidores que no le hayan mandado saludos Que se nos haya pasado Coméntenos en los videos y recuerdenos Ahí están los saludos Otro mas para la familia Soberani Luna Y para Ricardo Alberto Familia desde Denver Colorado Saludos hasta Denver Colorado Aquí andamos Andamos Métrenle la mano Métrenle la mano Métrenle la mano Hola 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 Sacamos una chernita Una chernita Una chernita Aquí andamos Aguas Aguas ¿Ya la viste? Bueno Chulada Es un gusto volver a compartir otra aventura mas con mi papá Aquí en Apesco Porque nosotros nos divertimos Dice mi papá Esto no se acaba hasta que se termina todo el tiempo Es el lema de él También Una de las cosas que Aunque no saquemos nada Nosotros nos vamos contentos ¿Apa? Porque ya sabemos que así es la pesca Mientras salga para comer Lo demás Sale sobrando Nosotros nos divertimos en la pesca Después de varios Es suficiente Para evitarse el estrés Uno aquí en el mar Es más bonito En el mundo No hay cosa más preciosa que la pesca Te desestresas Te olvidas de todos los problemas Y wow Te vas Aquí así He estado contándole una vez Y se olvida Todo aquí aquí Se recuerda y se goza Lo mejor que hay en la vida En ese momento De disfrutar la vida Así es Vámonos 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 Esto no termina Porque no termina Hasta que se acaba Amigos Pues así terminamos otra aventura más Con tu amigo los cubijas de altamar Y otra experiencia más que vivimos con mi papá Pues por lo menos La siembra que sacó Sacó para el caldito Y él lo que va a hacer Se va a echar un caldito Del quintillo A eso venimos Dice mi papá Bueno no se les olvide suscribirse a la página Comenten Denle like Para que podamos seguir subiendo más contenido a la página Nos vemos hasta otro próximo video Bendiciones Vámonos